¡Señoras y señores, agarren a su pareja! ¡Esta es la reina de las cumbias, todo mundo, vengan! ¡Venga la marima! ¡Lifre cañones con metal verrancos en la receta! De parte de los amas y los ojos son como morros hoy ¡Saludos con sabor pañillo y su gran amor blanquita! ¡Las pequeñoronas al Mateo Meñizaba! ¡Siempre con pie! ¡El famoso Vicky Santa Inés a Guatepa! ¡Que venga ese sabor! ¡Ajá! ¡Venga ese sabor sana, vente para acá! ¡Ven a hacer barren bonacos en esta tirros y la cachorra! ¡Sabor muñeco! ¡Lanquita patis! ¡Sabrosano! ¡Ese es un aceite! ¡Y todos sus masterbacheros! ¡Bonci y sabor villalana delé! Chilamaca, Chilamaca, el peñón, el peñón Se destaca, se destaca la nación, se destaca la nación Ese jugado Isamor Renzi Aquí el metizaba con el Merraco, ¿entendés? Merraco ¡Vamos a la cumbia, dice! La voz del barrio La voz del barrio ¡Venga la cumbia! Dicen que soy nosotros, voy a invitar mi saludo con el Merraco, ¿quiere escuchar? Me colgo yo, digan si miro, que cabine, si no es mí ¿Cuál es triste su cotidad, sí señor? El ratón a las gores, el Luque, el Bote y el Mini El Mickey, el Rey, el Chimbombi El Boga en los infieles, 82 ¡Sí señor! ¡Sabroso! Para mis amigos de sonido De sonido, niño Mi amigo Fausto, sí señor Todos los que atraviesan De San Juanito, entonces chamos El guichemo Isamor Ferrando para Chucho Estadio ¡Valvamos Ocho Control! Para las distribuidoras de Betisaban Toda la GHC Porque somos el Raco de Corazón Lanito Sabonay, San Juan Lupita Nos llenacimos el Callejón San Fabrito del Bote, felicidad de Raúl ¡Sieble con quien! De Raco Chetos Boy, La Parker, Vicky de Santa Inés Y felicidad de Raúl Andrés ¡Saludos a la sopa! ¡Vinche! ¡Sopa Berlín el Bote! ¡Más como diez manitos! Para Hacen y sus cinco añitos ¡Vallamos como treinta y cinco! ¡Privado de la muerte! De Quedro y Bocho Negro con sangre ¡Una delincuencia organizada! ¡Santa Cecilia Puebla! De Raco ¡Banditos, bachitos, San Bandito del Bote! ¡Miri, bachitos! ¡Metes criminales! ¡Bebis de Santa Inés, parece Marce! ¡Canejas de San Aparicio! ¡No, no, sonris! ¡Mascota! ¡Pogos cero! ¡Pogos morros! ¡Sucheroqui! ¡Lo dice el Gachimas! ¡Sus amores, solecitos, Cainán y Daniel! ¡El cubano, camarón! ¡Pasarratón, el choqui, Shakira! ¡Perro, Taini! ¡La bicho, chistarra, tabiquico y el payaso! ¡El choqui, el mamas! ¡El monstruo! ¡Satanás y la niña! ¡La maca, y la maca! ¡El peñón! ¡La hermosa! ¡Anita, Dios, Cotilante! ¡Eso lo dice el Gongo! ¡Saca la nación! ¡Saca la nación! ¡El Raco! ¡Venga, los amores! ¡Cumbia! ¡La voz del marido! ¡Rivo! ¡El famoso amante sin sus vidas, amores! ¡La blanquita Silvia! ¡Tagos, el cuñadito! ¡No nos trajo nada! ¡Lucho es macizo! ¡Papiros de la coñotera, su amor tiana! ¡La Ganchorra y Zamora y el bollejo! ¡La pepona! ¡Estillo, niña! ¡Ahí va! ¡Los hermanos Contreras! ¡Arturo Rodrigo, Larry Fabiola! ¡Por supuesto, Roger Anderle! ¡La gente de Cuauhtitán y Salin, Zona Catrán, Puebla! ¡Un saludo hoy! ¡Vamos, Lizén! ¡Que sale con sabor! ¡Mira qué bonita la pantalla de video, ingeniero! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Mi canalito, el famoso poblano! ¡Y su sonido bogar! ¡Mándale un perro de queso! ¡Vamos, para, 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 para! ¡Vamos, para, para, para! ¡Vamos a tener esos veros apuestanos y los vamos a vender al continente americano y la maca, y la maca y el peñón, y el peñón se destaca, se destaca la nación se destaca la nación se destaca la nación ¡Verraco! ¡Ven a que está agonizando la cumbia! ¡Esta noche! ¡Rivo! ¡Ya estoy harto de fañazos! ¡Ahora vengan los berracazos para... ¡Verraco! ¡Oh, a ver, doy el niño del olvido! ¡Y tiene sementizaba, sí, señor! ¡Solviros activos! ¡Solviros activos de Bel! ¡Suscríbete! ¡Rigo y sabroso! ¡La música rica! ¡Un sabor a Guatemala! ¡Una guatecumbia! para toda la gente que ya nos acompaña ¡Sí! ¡En este segmento musical! ¡Gracias!